Señora de Alcanfores 1190 pide disculpas, que para no creer, si la señora que agredió a Enric Olás Y a decir, salió a pedir disculpas, pero no, está en su casa, no salió tanto, no salió tanto, no se atrevió a salir Pide disculpas por lo que hizo, pero de una manera, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo Muy convincente la manera Mira lo que me he dicho, racista, que he dicho no racista Uy, que la llamó racista también Bueno, no he visto nada de eso Es que mire, yo soy el puente y quiero contarles que la señora acaba de despedir las disculpas del caso, ¿verdad? Oye, este repartido dice, yo soy el puente y la señora acaba de pedir disculpas, y el señor dice, ajá Me callo para que vean las disculpas Sorry Escuchen bien los vecinos, atentos al celular, para que esto se haga viral, ¿no? La señora, María Fernanda del Risco María Fernanda del Risco Señora María Fernanda del Risco Un gusto conocerla, no, bueno, no es un gusto conocerla, obviamente Pero este sería el nombre de la señora María Fernanda del Risco Y aquí entonces lo ponen en este TikTok, ¿no? La señora Fernanda, María Fernanda del Risco pide disculpas del caso Este va a ser el nombre más viral de todos, ¿sabes? Terrible Ah, se molesta porque está public... haciendo publicidad su nombre María Fernanda del Risco Deja de hacer eso No de este de publicidad Ay, perdón, dígame Siento mucho lo que sucedió, nunca ha debido de suceder Tengo mucho respeto por los seres vivos, por los animales, los seres humanos Y todo el mundo tiene derecho a vivir tranquilo y ser pequeños Bien, está bien Todos somos iguales Sí, todos somos iguales Bienvenidos sean todas las mascotas que puedan pasar por aquí Todas, gracias señora Estas son sus disculpas de la señora, ¿vieron? Hace esto, ¿verdad? Sí, este... Todos somos iguales Vale, todos somos iguales Ya, vale, no, esa es una disculpa Me meto a mi casa y a tomar por culo todos ustedes Y por favor, retírense de... De mi casa, porque ella dice que la calle tiene su casa Porque el perro de Andrés Huisi estaba afuera y dijo que era su casa La parte de afuera, la calle, era su casa Entonces, retírense de mi casa Estas son las disculpas más sinceras que he oído en toda mi vida Un poquito más, a ver Fernanda del Risco María Fernanda del Risco Perdón, dígame, ¿cuál sería? Siento mucho lo que sucedió Nunca ha debido de suceder Tengo mucho respeto por los seres vivos, por los animales, los seres humanos y todo el mundo tiene derecho a vivir Tiene mucho respeto por los seres vivos Y si llega uno extraterrestre a la tierra también, le tengo mucho respeto Pero eso no se vio en el video viral Eso no se vio en el video porque nosotros tenemos el video... Bueno, todo el mundo lo tiene, pero vamos a pulsar ¿Pero qué te importa a su hombre? ¿Qué te importa? Su perro de mierda, lo traes aquí ¿Qué le dijo al perro? ¿En qué quedamos? ¿Que tú respetas a los animales? Bueno, yo veo que no, en este video veo que no ¿Cómo se llama? ¿A usar mi carza de meadero? ¿Qué te habrás querido? Esta señora está totalmente descontrolada ¡Ey, ey, 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 ey! ¿No respetabas a las personas? Efe, los extraterrestres, si ven este video No, 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 no van a llegar a la tierra, no, no, no No van a cuadrar su nave espacial a la tierra Y menos acá en Alcanforest 1190, lo dudo, lo dudo Y todos somos iguales, pero yo y la señora, no, no, no Yo igual que la señora, no creo que sea, yo no, yo no Ustedes no sé, pero yo igual que la señora, no, lo dudo ¿Cuántas mascotas que puedan pasar por aquí? Todas, gracias señora, gracias Fernanda El reportero le dice, ¿y las mascotas pueden pasar? Ah, sí, perfecto, voy, voy a mi casa, tengo cosas que hacer Claro, la señora acá, las disculpas del caso Se siente arrepentida por la situación Pero lo hace de manera, de manera, de manera, este Ya lo tienen registrado, bueno Ahora solo compartanlo y está las palabras de la señora, ¿no? Que pide... Ojo, repartan dicho, compartanlo, no voy a meterme copia y rey a... ¿Han escuchado? No sé, no sé, es repartir de un canal de televisión, ¿no? Ojo, que no me metan copia y rey a... Porque dice, compartanlo, yo estoy compartiendo por si acaso Las disculpas del caso Rechonada también ¿Pero lo estás pidiendo de corazón? De corazón De corazón De corazón Esta señora Vale, estas son las disculpas de la señora, vale, vale, vale Es su manera de disculparse Y este fue el video, suscríbete al canal, ponle like Y como digo, ¿no? Hay que respetar a las personas y a los animales Y a los extraterrestres si llegan a la tierra Y... vale, ¿no? Ponle like Y... vale, vale